¿Cómo sintonizar exitosa TV Canal 6.1 y Caribeña TV Canal 6.2? Si tienes un televisor analógico, primero debes contar con una antena aérea o una antena interna amplificada, además de un convertidor de digital a análogo. Conecta la antena a tu convertidor digital análogo y este al televisor. Si ya tienes un televisor digital, tan solo conecta la antena directamente y sigue estos pasos. Para asegurarte que recibas todos los canales digitales disponibles en tu localidad, oprime la tecla Menú del control remoto. Selecciona Instalación o configuración. Selecciona Búsqueda de canales o similar. Escoge Búsqueda automática o Sintonizar nuevos canales. Espera hasta que el receptor encuentre todos los canales digitales disponibles. Ahora ya puedes disfrutar de exitosa TV Canal 6.1 y Caribeña TV Canal 6.2. Conecta la antena a tu convertidor digital análogo.